Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos concretamente al sistema denominado Profit Formula, un software que nos asegura ser millonarios, ganar 11.628 euros al día y nos los ponen de una manera muy sencilla, simplemente con tres pasos y un vídeo de bienvenida. Nos dicen que Profit Formula tiene una tasa inmejorable de 99,9% en todos los clientes que hacen sus primeras ganancias dentro de las 24 horas posteriores al registro, es decir, simplemente registrándote con el correo electrónico accedes a la membresía de este, digamos, sistema, llamámoslo así, una fórmula mágica total que nos origina ser millonarios. ¿Por qué? Porque vamos a obtener tan solo 11.628 euros al día, unas ganancias totalmente increíbles de una manera espectacular a través del trading. Nos indican que esta fórmula a usuarios y clientes del propio software les ha originado estas cantidades de beneficios y nos lo indican con clientes como Henry Barlett, de 34 años, que dice que ha obtenido ganancias a través de este sistema y le ha permitido ganar 1.000 euros cada día. Además, el Profit Formula nos indicaba 11.628, pues bueno, aquí te indica que Henry Barlett, de 34 años, 1.000 euros al día. Pero no solo eso, sino también Jennifer Williams, de 23 años, y Carlos Macmillan, de 48 años. Es decir, unos testimonios que nos los presentan en su portal web y nos indican que, muy sencillo, simplemente introduciendo aquí el correo electrónico, vas a empezar a obtener beneficios en esta software o en esta fórmula totalmente pública que cualquier usuario con estos vídeos testimoniales nos van a permitir poder adquirir ciertos beneficios. Pero bien, en este vídeo, como habéis podido observar y habéis podido visualizar, en el título hemos indicado que Profit Formula es estafa. Pero ¿por qué es estafa? Es decir, ¿por qué estamos desvelando esto públicamente? Bien, porque esto es un sistema totalmente SCAP, un sistema que cualquier usuario que deposita en este tipo de sistemas, que les ha llegado seguramente a través de publicidad, hace una metodología que lo que hace es realizar un cierto depósito e inculcar al propio usuario que va a ser millonario en tan poco tiempo y lo único que hace es perder todo el capital. ¿Y qué pasa? Que te inculcan estas opiniones públicas con estas imágenes que te indican que hay otros usuarios y otros clientes que han obtenido esos beneficios y que claro, como ellos lo han obtenido, nosotros también vamos a introducir el correo electrónico, vamos a realizar ese depósito y de una forma automática vamos a empezar a generar dinero con Profit Formula. Pero te das cuenta que realizando una investigación a través de estos clientes, te das cuenta que lo que está... de lo que estáis visualizando ahora mismo en pantalla es totalmente mentira y totalmente fraude. ¿Por qué? Porque si nos vamos directamente a Henry Balder de 34 años, te das cuenta que te indica con esa imagen, una persona real supuestamente, que está ganando mil euros todos los días. Pero te das cuenta que esta imagen es descargada de portales de internet donde directamente lo han colocado en su portal web y ya está. O sea, se han inventado toda esta parte que asegura que la gente está obteniendo beneficios y que le gusta Profit Formula. Bien, ¿y por qué esto es fraude? Fijaros bien a Henry Balder de 34 años, la foto, ¿vale? Vamos a hacerle zoom para que visualicéis un poquito bien la foto y ahora vamos a compararlo con un portal de imágenes que se denomina Pexels y aquí podéis descargar directamente la foto. Y ahora diréis, ¡guau! Pues sí que es verdad que esta imagen es descargada de internet de otro portal y evidentemente lo que han hecho es introducirla directamente en Profit Formula y divulgar que son opiniones verdaderas y divulgar también que son clientes de Profit Formula que originan beneficios. Y aquí os están mintiendo y presentan directamente el propio fraude. No solo eso, sino hay ciertos usuarios que habéis demandado este tipo de sistemas a través de nuestro formulario de contacto que os lo dejamos en pantalla o en su defecto, podéis comentar en este vídeo y desvelamos públicamente los servicios más demandados a través de internet en referencia al trading o otro tipo de metodologías que nos aseguran ganancias pasivas. Bien, aquí tenéis como un sistema que nos asegura un 99,9% que todos sus clientes están originando ganancias dentro de las 24 horas y estáis visualizando que es totalmente estafa. Mucho cuidado a la hora de invertir en este tipo de sistemas y cualquier sistema que os asegura unas rentabilidades escandalosas sin hacer absolutamente nada, ¡ojo! Porque una cosa es que obtengas beneficios debido a que es un sistema manual, un sistema que te presenta una clara certeza de que funciona, pero otras cosas es este tipo de sistemas que sin hacer absolutamente nada, ingresas cierto capital de dinero, te vas a trabajar, vuelves a tu casa y te ha originado 11.000 euros. Pues evidentemente hay que alertarse, hay que investigar y hay que estar suscritos a este canal para evadir este tipo de sistemas. Evidentemente todos los días estamos exponiendo ciertas alertas en este canal, aparte de servicios totalmente lícitos que ahora os mencionaremos, donde se puede realizar una pequeña inversión y poder trabajar en trading sin ser estafado. Evidentemente, claro que existen sistemas totalmente lícitos en el mercado, no hay que decir que todo sea estafa, pero sí que es verdad que sistemas de estas magnitudes hay que tener mucho cuidado. Con lo cual, declaramos a Profit Formula totalmente un sistema estafa, totalmente mentira lo que nos están mostrando y evidentemente solo hay que visualizar un poco los testimonios y la falsedad que se encuentra. Aparte de ello, tiene la versión en español que la podéis encontrar también en versión inglesa, simplemente cambiándole a EN. ¿Vale? Evidentemente en el apartado de la URL de profitformula.info, si ponéis delante EN punto, te os daréis cuenta cómo cambia directamente a... cambia directamente a idioma y evidentemente se te pone en inglés. Pero no solo eso, si os fijáis, si os vamos directamente al propio canal de YouTube, ¿vale? Abrimos una pestaña nueva. Te das cuenta que estos vídeos... Vamos a pararlo. Te das cuenta que estos vídeos están creados por estos creadores totalmente fraude, donde no dejan ni presionar me gusta ni no me gusta, es decir, no dejan los comentarios, está todo desactivado. Y evidentemente, pues aquí te das cuenta la clara estafa que te está mostrando. Un vídeo en el cual supuestamente son testimonios verd... Porque son verdad, supuestamente. Te das cuenta que son totalmente fraude, porque no te dejan interaccionar con el propio vídeo, no dejan comentar, no dejan absolutamente nada. Y esos son claras evidencias de que lo que te están mostrando son testimonios totalmente comprados por plataformas como Fiverr.com, que se pueden comprar testimonios en forma de vídeo o opiniones públicas para cualquier tipo de negocio. Y ahí te das cuenta como este tipo de sistemas te inculcan esa necesidad del dinero con tan, pues, más de cinco cifras, evidentemente, simplemente en 24 horas. Evidentemente, hay que tener muchísimo cuidado, hay que estar, lo he dicho, suscrito en este canal. Si no lo estáis, deberíais de estarlo. Y evidentemente, pues, todos los días visualizar un poco lo que está ocurriendo en este canal. Bien, dicho lo cual, espero que os haya servido de ayuda, espero que os abran los ojos. Y evidentemente, si tenéis un pequeño capital de tan solo 100 dólares, o 250, dependiendo si es un usuario europeo, nosotros trabajamos todos los días como miembros en una comunidad social trading. Una comunidad que es como una red social, como la red social de Facebook, donde interaccionas con personas reales. Interaccionas también con traders profesionales, que esos traders emiten ciertas señales de Forex. Y esas señales, nosotros las copiamos. ¿Cómo las copiamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué beneficios nos obtiene? Tenéis ahora mismo, arriba a la derecha, un vídeo, concretamente, de los resultados últimos que obtenemos en esa comunidad, en la cual podéis interaccionar. Muy sencillo. Tenéis también en la propia descripción del vídeo, el enlace de cómo registrar totalmente gratis. Pero, lo dicho, en ese vídeo visualizaréis cómo interaccionamos, cómo copiamos, la realidad de un sistema en el cual está ausente de todo fraude, donde interaccionan personas reales como nosotros, donde no hay nada que te lo regalan, evidentemente es algo manual, tienes que ver, copiar, aprender, y, bueno, evidentemente copiar esa señal al propio broker, que trabajan con brokers regulados. Y ahí tenéis toda la información adicional sobre esa comunidad, sobre cómo se interacciona, qué es, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, los últimos resultados que estamos obteniendo. Con lo cual, si deseáis más información sobre esa comunidad, de acceder al portal y registraros totalmente gratis, donde os regalamos una cuenta demo de 3 minutos, donde podéis interaccionar con esa comunidad, tenéis que ir a la propia descripción del vídeo, acceder ahí, clicar y ahí registraros. Visualizaréis las salas de chat, las alertas están en el apartado de menú, alertas en vivo, y tenéis los traders profesionales que después podéis abrir chat. Envían señales las 24 horas de lunes a viernes. Evidentemente, el mercado está totalmente cerrado el fin de semana y de lunes a viernes emiten ciertas señales donde nos podemos beneficiar. Emiten señales en sesión americana, asiática y europea. Es decir, cualquier usuario de cualquier parte del mundo puede beneficiarse de ello. Lo dicho, cualquier información tenéis clicando arriba a la derecha en el propio vídeo. Y lo dicho, mucho cuidado con este tipo de softwares, mucho cuidado con estas utopías de 99,9% de más de 11.000 euros al día, imágenes de opiniones totalmente falsas, clientes que te aseguran ganar 1.000 euros al día y no te lo están verificando de una forma real, transparente, donde se vean esos resultados. Y evidentemente hay que tener muchísimo cuidado en invertir en este tipo de sistemas. Existen como estos sistemas muchos robots de trading a día de hoy que están asegurando beneficios totalmente automático. Y no solo en esta parte de trading, sino también en parte con las criptomonedas, con el mundo de la minería, con el mundo de los esquemas piramidales, esquemas poncis totalmente ocultos que la gente no se da cuenta y te están asegurando rentabilidades todos los meses seguras, sin hacer nada. Y hay que tener mucho cuidado. Con lo cual, hay que estar, lo dicho, primero, se agradece un like por este tipo de vídeo, suscrito en el canal para estar al tanto de otro tipo de sistemas y lo dicho, os dejamos ahora mismo en pantalla nuestro formulario de contacto donde nos podéis cuestionar cualquier sistema que tengáis duda antes de invertir, evidentemente. Nos podéis preguntar, ¿verdad es trading? Esto nos ha llegado esta información acerca de este sistema, lo vemos lícito, entre comillas. Nos podéis indicar si tenemos alguna reseña sobre ello y os podemos comunicar allá de hoy. De hecho, la gran mayoría de sistemas que están pioneros en la red los tenemos publicados en nuestro canal de YouTube. Aún así, en ese blog publicamos también reseñas sobre cualquier otro tipo de sistema, donde podéis visualizar opiniones, opiniones también de brokers totalmente regulados, no regulados, que alertamos también de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, espero que os sirva la ayuda de este vídeo. No os olvidéis visualizar la descripción del vídeo y lo dicho, un like, una suscripción, que se agradece. Estaréis al tanto de todo este tipo de sistemas y otro tipo de sistemas totalmente lícitos. A día de hoy, el único servicio que nos origina rentabilidad en el trading es esa comunidad social trading. Puede ser que el día de mañana nos origine otro servicio, por ello, si estáis suscritos, lo visualizaréis en este canal. No os olvidéis un like, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, y por favor, no invirtáis en este tipo de sistema y alimentéis a estos, llámalos, no tienen ningún nombre, pero evidentemente, por favor, estar muy al tanto de este tipo de sistemas y ahora os dejamos un vídeo de dicha comunidad social trading. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.